Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esto en reconocimiento a la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro en pie de la igualdad. Nicaragua tiene rostro de mujer y sus derechos están debidamente tutelados por el gobierno sandinista y las instituciones del Estado. En este sentido, la Asamblea Nacional de Nicaragua cuenta con la política de género dentro de sus políticas institucionales. Esto como un instrumento clave para legislar con un enfoque de igualdad y equidad de género y contribuir a la eliminación de los obstáculos que impidan la participación efectiva de mujeres y hombres en la vida política, económica y social del país. Vamos trabajando, ¿verdad?, cómo nuestras leyes aportan, contribuyen desde el punto de vista regulatorio a todas esas políticas de Estado, a todos los programas de gobierno que han ido dirigidos a fortalecer el protagonismo femenino, pero también desde la política generacional vamos cuidando que esta restitución de derechos desde nuestras leyes vaya dirigida a las niñas, a las adolescentes, ¿verdad?, a todo el ciclo de vida de la mujer nicaragüense sin descuidar un solo eslabón. Es decir, desde la niñez hasta el periodo de adulto mayor, ¿verdad?, como mujeres y hombres, porque las políticas van dirigidas a alcanzar esa igualdad, ¿verdad?, de igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones. Que lo que persigue es seguir construyendo esa igualdad entre hombres y mujeres, persigue ir trabajando con prácticas de género, de forma tal que nuestras leyes sean de mayor calidad, que nuestras leyes sean leyes incluyentes donde se restituyan los derechos de las mujeres, de los hombres, de acuerdo a las necesidades, donde hagamos leyes que realmente nos permitan contribuir al combate a la pobreza. Es así que en el año 2022, la producción legislativa en su gran mayoría apuntó a la equidad y a la igualdad de género. Estamos hablando del 69% de las leyes y los decretos que han sido aprobados en esta Asamblea Nacional apuntan hacia la igualdad y la equidad de género. Entonces, desde la Asamblea Nacional, aquí las mujeres parlamentarias nos sentimos muy orgullosas, pues porque estamos siendo parte de todo este proceso, de toda esta realidad nicaragüense que hoy en día está siendo reconocida a nivel internacional por una alta participación protagónica de nosotras las mujeres, no solamente en política, sino que también una participación de mujeres en el ámbito social, en las comunidades, en los barrios, en las distintas formas organizativas de la comunidad. Desde el equipo de seguimiento de la aplicación de las políticas institucionales de la Asamblea Nacional, se ha capacitado a los funcionarios del Poder Legislativo, con el objetivo de seguir profundizando acerca de estas buenas prácticas de género. Pues estamos hablando de continuar fortaleciendo esas relaciones de igualdad, de equidad, entre todo ese esfuerzo que hacen los trabajadores y las trabajadoras, las mujeres y los hombres, ¿verdad?, esa complementariedad en el trabajo, en la toma de decisiones, es importante resaltar cuánto hemos avanzado, cuánto hemos avanzado en nuestro país con esa gran voluntad política de nuestro gobierno, del Frente Sandinista, con nuestro gobierno de Reconciliación Unidad Nacional, de continuar brindando esos espacios a las mujeres. Las mujeres también son protagonistas del desarrollo económico de nuestro país, ya que su fuerza laboral es vital para el desarrollo de la nación, y el gobierno sandinista dispone de distintas políticas de apoyo a las féminas, capacitándolas para emprender nuevos negocios, facilitando préstamos y brindándoles todo el acompañamiento necesario para sacar adelante a sus familias. Porque han aportado tanto, tanto a la economía, trabajando en los diferentes espacios, ya políticos, sociales, económicos, y por eso es que en Nicaragua las mujeres tenemos un porcentaje alto, ¿verdad?, de inserción laboral. Además, hay leyes que nos protegen, ¿verdad?, la ley de 50-50, y hemos trascendido, hemos trascendido ese marco jurídico, gracias a las oportunidades y a la inclusión que nuestro gobierno nos ha llevado en este periodo de la revolución a partir del 2007. Pero para que las mujeres se integren al desarrollo socioeconómico del país, es necesaria la garantía de su integridad física y emocional. Es por esto que se han promulgado leyes que previenen y sancionan de manera penal la violencia contra las mujeres y normas jurídicas que restituyen en su totalidad el derecho de las féminas de manera integral. Como es la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, tenemos el Código de la Familia, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley Creadora del Fondo para la Compra de Tierra con Equidad de Género, también tenemos la Ley Especial de Protección a las Familias, donde hay partos múltiples. Se ha aprobado también aquí la Ley Electoral y sus reformas, y la Ley de Municipios y también con sus reformas. De igual manera, se ha fortalecido recientemente nuestro marco jurídico con la aprobación de la Ley de Ciberdelito y la Ley de Prisión Perpetua Revisable. Además de esto, contamos en la Asamblea Nacional con un digesto jurídico en la materia de familia, pero se destaca también en la materia de mujer y la equidad de género. Asimismo, el Gobierno de Nicaragua, a través de sus instituciones, ha publicado y difundido la cartilla Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de Denuncia para la Prevención del Femicidio, como parte de la Estrategia para Erradicar Cualquier Forma de Discriminación y Violencia que ponga en peligro la vida de las mujeres. Semanalmente se inauguran comisarías de la mujer para resguardar su integridad física y emocional. Estamos abordando temas de prevención de violencia contra mujeres, niños, adultos mayores, y también previniendo el abuso sexual contra niñas y niños. Son parte de los contenidos de todas nuestras cartillas, fomentando la unidad, los valores, las relaciones complementarias, así como la responsabilidad compartida de mujeres y hombres al frente de su familia, al frente de la comunidad. Las mujeres también son protagonistas de la salud. En promedio, más del 50% de los trabajadores del Ministerio de Salud son mujeres que brindan una atención con calidad y calidez en los hospitales, centros de salud y la red comunitaria. Nuestras mujeres trabajadoras de la salud ocupan aproximadamente el 68.9 de sus cargos y los varones prácticamente un 31.1. Y es muy importante el desarrollo y la capacidad que nuestras mujeres han alcanzado en el Ministerio de Salud en todo ese proceso de capacitación que se ha venido desarrollando desde el punto de vista técnico o profesional, donde tenemos enfermeras, tenemos médicos, tenemos médicos generales, especialistas, subespecialistas, y esa posibilidad de poder irse especializando para garantizar una mejor atención es muy importante. Dentro de estos aspectos gerenciales, hemos estado asegurando el desarrollo de residencias para la parte de servicios de salud y epidemiología, donde las mujeres juegan un rol muy importante. A nivel de las 19 sedes de CILAI, el porcentaje de mujeres se establece en un 63.9% y de los varones 36.1%, aquí las mujeres continuamos teniendo un peso porcentual importante. A nivel de los hospitales de segundo nivel de atención, que es donde hay mayor especialización, y ahí encontramos también que las mujeres prevalecen en un 74.0%, o sea, a nivel de hospitales de respuesta de mayor complejidad, las mujeres en los diferentes niveles, tanto en atención de enfermería, médicos y también técnicas, y mujeres que trabajan en el mantenimiento de nuestras unidades de salud, siguen siendo un peso porcentual importante. En las dos etapas de la revolución popular sandinista, se ha trabajado de manera incansable en la restitución del derecho de las mujeres a la salud, a la educación, a la capacitación constante, al protagonismo de las féminas en los distintos espacios de la sociedad nicaragüense, reconociéndolas como el pilar fundamental de la familia. Y es que sin la participación de la mujer, no hay revolución.